Increíble mira como, limpia tu colon y pierde 10 kilos en 3 semanas con este remedio casero. Resultados sorprendentes. El colon, también llamado intestino grueso, es parte de su sistema digestivo. Es un tubo largo y hueco que se encuentra al final del sistema digestivo, en el cual el cuerpo produce y almacena las heces. Existen muchos trastornos que pueden afectar su capacidad para funcionar adecuadamente. Lo que causa la acumulación de toxinas en el colon, son la gran cantidad de desechos tóxicos que el organismo no termina de digerir. Estas toxinas causan dolor de cabeza, fatiga, poca energía y sobrepeso. Para limpiar tu colon te traemos un poderoso remedio casero. También debes consumir productos de alto contenido de fibra y ricos en nutrientes. Ingredientes 1 manzana 1 cucharada de miel 1 cucharada de semillas de chia 1 cucharada de semillas de linaza 1 taza de agua Instrucciones Mezcla todos los ingredientes excepto la chia, viértelos en un vaso, mezcla la bebida hasta que las semillas de chia se deshagan. Esto sucede en aproximadamente 5 minutos. Toma y disfruta de los beneficios de tu bebida todos los días antes del desayuno. Para mejores resultados toma mucha agua. Cuando consumas alimentos ricos en fibra, mantén tu cuerpo hidratado. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.